Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial, Natividad. Natividad. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio Natividad. Les invito para que hagamos juntos este recorrido hacia Belén, todas las noches a las 8 p.m. recordar de que el cristiano debe revivar la esperanza y la alegría en la encarnación del Hijo de Dios y que esa bendición se pueda extender a cada uno de los hogares del Táchira y del mundo entero. Les esperamos. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Seguimos aquí en esta hora. Hoy, martes, martes de María. Martes con los ojos de María. Estamos aquí hablando un poquito de lo que es la oración. Sí, quería hacerle una pregunta a nuestra invitada, que ella es especialista en los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga. Yadira, ¿rezar y orar es lo mismo? O sea, cuando estamos rezando el Rosario, ¿eso es orar también? ¿O qué me dirías tú? Bueno, rezar es una modalidad de oración. Porque hay unos que dicen, no, el Rosario es rezar y la oración es otra cosa. Bueno, porque se han dado muchas definiciones de lo que es orar. Por ejemplo, Eva, ¿para ti qué es orar? ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, no un concepto leído, sino porque hay muchos conceptos. Orar es como comunicarme con el Señor, hablar con Él, comunicarme, hablar con Él. ¿Sí? Ajá. Para mí ha sido dejarme amar por Él. Esta fue la última experiencia que tuve, ¿no? Por eso lo respondo así. A lo mejor se me hubiera hecho esa pregunta hace tiempo, pues me hubiera dicho también conversar con Dios. Pero las últimas veces, pues, definiría la oración como dejarme amar por Dios, fue un regalo que Dios nos dio para conocerlo más, sobre todo para escucharlo. Y una de las cosas más difíciles, porque quisiéramos como cerrar esta partecita que hablábamos de la dispersión. Ah. En el momento de orar o de rezar, una de las modalidades de los talleres de oración y vida se llama lectura rezada. Se puede rezar un Padre Nuestro, es fácil. Se puede rezar un Ave María, es fácil. Pero orar y llegar a las profundidades de la contemplación no es fácil. No es fácil. Y eso es un método y hay que hacer todos los días. O sea, a nosotros nos enseñan la Sagrada Media Hora, en donde siempre la persona que se siente a orar, siempre tiene que invocar al Espíritu Santo. Según el método de Padre Ignacio, primero se invoca al Espíritu Santo, luego, en esa Sagrada Media Hora, los primeros 15 minutos, Dios nos habla a través de su palabra, y los otros 15 minutos yo le hablo a Él. Amén. Y hay muchas modalidades de oración. Entonces, orar no es lo mismo que rezar. Puede llegar a ser lo mismo. O sea, puede ser una modalidad de oración. Porque cuando estás rezando el Ave María, ahorita el Rosario, que es lo que acabamos de hacer, también estábamos orando. Porque estábamos conversando con nuestra Madre y estábamos conversando con Dios a través del Padre Nuestro. Y estábamos meditando los misterios. Entonces, uno puede llegar en un Rosario a orar ese Rosario, a meditar. Por eso hablamos de Rosario, por eso hablamos de Rosario meditado. Incluso podemos decir un Rosario orado. Porque entonces uno se puede quedar con esa contemplación de esos misterios y estás orando en Rosario. No repetirlo así como un rezo sin estar pensando en lo que estoy diciendo. Pero si estás pensando en lo que estás diciendo y te estás comprometiendo y estás conversando con Dios, estás orando. Estás orando a través del rezo. Este es un método de oración. Rezar es un método de oración. Amén. Así es. Qué bueno. Qué bueno. Qué bien. Bueno, nos han llegado acá algunos nombrecitos de los cumpleañeros. Quiero decirles que los vamos a anotar hoy. Los felicitamos. Les enviamos bendiciones a todos los cumpleañeros. Y les decimos que hoy nuestro amigo César y el grupo de mariachis no están, pero le cantaremos para el próximo martes el cumpleaños. Feliz a todos los cumpleañeros. Hoy los vamos a anotar y también le queremos felicitarlos. Por aquí, la Greilis nos envía una que está cumpliendo años. Dios le bendice a todos los cumpleañeros. Amén. Y bueno, le cantaremos para el próximo martes, le cantaremos su cumpleaños feliz. Y desde aquí, pues, todos ustedes también les enviamos un saludo a nuestro amigo César, César Berbesí, que pues cuestiones de diligencias personales hoy no pudo asistir. Vamos entonces a un segmento musical y ya regresamos con su programa con los ojos de María, dando algunos tips sobre lo que es la oración. Amén. 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 Amén.